La comunidad de San Francisco es nuestro carisma y nuestro cariño que demostramos a la gente que hace que son turistas hoy en día y que nuestra comunidad hoy en día sea una comunidad turística. La asociación Vamos Mujeres inició un grupo. Éramos todas mujeres que estamos trabajando en beneficio de nuestra comunidad y estamos involucrando a los jóvenes, hombres y mujeres, para que esto cuando nosotros faltemos no se termine ahí, sino que continúe, siga. En Ixó estamos los renacientes o herederos. Somos los hijos e hijas de un grupo de mujeres luchadoras que abrieron pasos, caminos e historia y que hoy son esencia y legado. Ahora seguimos con la tradición, visionando nuestro territorio y queriendo compartir nuestra cultura, nuestro río y cascada, nuestra música y baile, nuestras iniciativas productivas de caña, el popocho y nuestras manos que alimentan los cuerpos de los visitantes con nuestra sazón. Somos alegría, somos negra y negro, somos vida, somos pacíficos, somos chocos, somos hechoseños de corazón. Ven y conoce San Francisco de Chu. Ven y conoce San Francisco de Chu.